Vamos con otra participante, ella se llama Lola Mancilla, es de Matadero, de ahí de Buenos Aires Es tatuadora Perdón, ¿por qué eligieron a Lola? Porque... ¿Nosotras? ¿La producción? ¿La producción? Sí, la producción Bueno, porque fue una de las pocas damas que cantó, ¿no Tincho? Ajá, sí, exactamente O sea, y justo la ponen después de Matías Bueno, gracias por lo que me hacen Nada le va a caer bien Pero bueno, vamos a seguir con esta muchacha Es de Matadero, ella es tatuadora Y vamos a escucharla, así dan su opinión, por favor Buenas noches a todos Mi nombre es Lola Mancilla, tengo 20 años Y estoy muy feliz y agradecida de estar acá Y de tener esta oportunidad de mostrarles Lo que tanto amo ser Y espero que lo disfruten Existe un momento del día Que no pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Ah, y son graves Melodía Melodía En que nos orajas Tú Ni yo quiero escucharla Escucharla Si no la escuchas Tú Es que te has convertido No Partes de mi alma Nada me consuela Si no estás Tú también Más allá de tus labios En el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo Bueno, ahí pasaba Lola Mancilla 20 añitos, ¿no? Bastante joven Contigo en la distancia el tema Lindo, lindo tema Sí, pero tenemos a Sofía Que nos va a dar su devolución Y siempre en contra de nosotros dos A ver Sofía, dame su devolución Bueno, a ver No es que soy la malvada de la película Digamos que casi No, 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 no es así ¿Puedo dar mi devolución? Vamos, te escuchamos Me parece que empezó bien Tiene un lindo color de voz Eso es innegable Pero por momentos la escuché desafinada Y sobre todo mucho firulete O sea, mucho, mucho, mucho Exageró con la firuleteada Lo cual la llevó a una desafinación importante Y la noté como nerviosa, insegura El tema es muy lindo Pero no, no La verdad que no me llegó Para nada Yo creo que ¿Cómo se llama? Lola Mancilla Lola Mancilla, exactamente Lola, mi amor Dedícate al tatuaje Al canto no, mamita Al canto no Qué mala ¿Por qué? Qué mala que estaba Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo lo digo Así que el voto que le doy a ella es un Uno Uno Bueno ¿Por qué? Pero re bajo Re bajo Bueno No, es lo que yo siento Y pido que se me respete Sí, sí, sí Te lo respetamos Pero bueno Sí Un uno Bueno, peor sería un cero ¿Quieren que le ponga un cero? ¿Quieren que le ponga un menos dos? No, le dejemos Le dejemos el uno Que por lo menos Algo le va a sumar A ver, Alejandro Tu hermana está terrible Alejandro, dame tu devolución Me hace reír Sí Comparto, comparto un poco Lo que dice Sofía Casi todo lo que dice Sofía En realidad No, no le pondría un uno A mí no me llegó la piba Sí, tiene cierto Tiene lindo color de voz Lindo timbre Por momentos iba muy bien Es como que era mesética Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo La canción es linda Pero creo que ella No la pudo aprovechar bien A la canción Así que para mí Mi devolución es un Cinco Bien, perfecto Sí, está bien Yo también Coincido con los dos Perdón, la de Alejandro Es un sin comentarios Qué malo Se hace la garra Hasta con nosotros No la voy a hacer Escuchar más temas Serán los temas Bueno Yo coincido Coincido con los dos Primero Es cierto Lo que dice Sofía Mucha firuleteada Mucho Claro Cansa Cansa Uno o dos Está bien Pero Y puede ser Que haya estado nerviosa Parece que canta lindo Pero Por unas partes También se le vio Altibajos Así Pero Claro Digamos que bajo la ducha Canta muy lindo Bueno Bueno, sí Y Hasta en eso Coincido Y mi puntaje es Cinco Coincido con Muy bien Cinco Tampoco muy alto Coincido Cob snel Tampoco muy alto C données C 첫